Este sombrero no es un sombrero, este sombrero es María, porque tiene la historia de María, el arte de María y el esfuerzo de María. Esta empresa no es una empresa, esta empresa es Rosa, porque tiene el trabajo de Rosa, el tiempo de Rosa y la inspiración de Rosa. Las inundaciones del Niño Costero afectaron a más de un millón de peruanos y peruanas, que como María y como Rosa, luchan todos los días para salir adelante. Las lluvias se llevaron muchas cosas, sí, pero no el arte de María, ni tampoco la fuerza de Rosa. Ellas aún no se conocen, pero hoy van a entrelazar sus vidas y sus sueños para reconstruir nuestro país. Y su tejido será aún más fuerte que las lluvias, porque juntas dejen futuro, ellas dejen Perú. ¡Gracias!